La vida te presenta caminos muy impredecibles, pero la disciplina y consistencia recompensan al más persistente. Y hoy nos referimos a uno de los mediocampistas más importantes de nuestro fútbol nacional y que en este año, 2023, anunció su retirada de fútbol. Oscar Bonier García, destacado mediocampista y volante, un jugador admirado y respetado por muchos aficionados, y por ser conocido en transmitir una gran alegría en los equipos que jugó y por su personalidad humilde y sensata. Y este canal tiene el gran honor de brindarle un homenaje en su honor por su carrera futbolística. Quédate y acomódate para mostrarte la trayectoria de Bonier García, apodado como El Presidente. Oscar Bonier García nació el 4 de septiembre de 1984 en la capital hondureña. Su nombre, Bonier, se debe a que su padre le colocó ese nombre por ser admirador del legendario futbolista polaco Zbigniew Bonier. Así como la mayoría de los hondureños, el fútbol corría por sus venas. Por lo tanto, sus inicios fueron con el Real Patepluma, donde debutó en primera división a sus 19 años, jugando por un año. Posterior a eso, gracias a sus actuaciones, el Olympia se fijó en él, y lo contrató para el clausura 2004. Sus inicios con los Leones fue de paso a paso, peldaño por peldaño. A pesar de que el mediocampo tenía grandes jugadores, como lo fue Dani Notocelo, ganó el título clausura de 2004. Luego la apertura se conformó con el subcampeonato. Para el 2005 y con la dirección de Naum Espinosa, lograron conquistar los torneos clausura y apertura, aunque ese año pudo haber sido mucho mejor, donde en la final de la Copa Centroamericana de Clubes, fueron derrotados por el Alajuelense de Costa Rica. Luego de eso, el presidente se convertía en un revulsivo de gran importancia, y poco a poco, ganándose la titularidad, siendo también pieza clave de la obtención del título clausura 2006, lo que consagró el primer tricampeonato del club. Luego de eso, y como dato curioso, los Leones le dieron en calidad de cedido al club maratón. Con su regreso a los Leones, Bonniec se convertía en el amo y dueño del mediocampo, lo que le permitió ganar el título clausura 2008. Con la experiencia acumulada, el mayor anhelo de García era jugar en el extranjero, y para esa época, el club Olimpia exportaba jugadores a Europa, por lo que hizo pruebas con el Paris Saint Germain. Aunque no logró convencer, también hubo rumores del Wigan de Inglaterra, aunque no se oficializó nada. En su intento por el extranjero, nuevamente estaba bajo las órdenes del club merengue, coronándose nuevamente campeón en el clausura 2009. Con la bicolor de Honduras, su participación fue muy prolífera, participando en amistosos, asimismo convocado en el torneo oficial de selecciones de CONCACAF, la Copa Oro 2005 y 2007, y formó parte de las eliminatorias a Sudáfrica 2010, y agarrando el puesto como titular del mediocampo y de jugar, las ediciones de la Copa Oro 2009 y Copa de Naciones Centroamericana. En hexagonal, y como lo he dicho en otros videos, fue una montaña rusa de emociones, y el 14 de octubre 2009, sellaban su clasificación al Mundial de Sudáfrica por segunda vez en su historia. Solamente, y gracias a su consistencia, que lo caracterizaba, se coronó nuevamente campeón con un sabor muy especial, al ganar por primera vez en finales a su rival, el Motagua. Poco después, fue convocado para el Mundial del 2010, donde lastimosamente, no vio acción en ninguno de los tres duelos de la fase de grupos. Con el Olimpia, jugó dos años más, donde solo consiguieron dos subcampeonatos consecutivos, y para junio del 2011, y con la llegada de Danilo Tocelo, estarían formando un equipo consolidado en camino al centenario. Aunque el equipo fue de menos a más, aplastó en la final a los aurinegros, con una destacada asociación de García con Carlos Will Mejía, y para el 2012, en el mes de mayo, lograba el bicampeonato. Boniek, con todos los frutos que cosechaba, llegó a la oportunidad de su vida. El Houston Dynamo de Dominic Clear, bajo su petición, solicitó la contratación inmediata de García, y este, a través del paso de los años, se convertiría en emblema importante del club anaranjado, y en su temporada de debut, se consagró campeón de la conferencia este, siendo uno de los anotadores de la gran final, aunque en la final absoluta, cayeron ante Los Ángeles Galaxy. Como dato curioso, el delantero Will Brown, delantero del club, le apodó como el presidente, debido a una participación de la CONCACAF en suelo hondureño contra el Olimpia, y por el recibimiento masivo que García recibió, este sobrenombre quedó plasmado dentro del club y del jugador. Con la bicolor, jugó la Copa UNCAF de Naciones 2011, donde se coronarían campeones ante los costarricenses, además de participar en la edición de la Copa Oro 2011, donde alcanzaron las semifinales, y claramente jugó las eliminatorias a Brasil 2014, superando la fase previa con el famoso 8 a 1 ante Canadá, con una participación clave en el medio campo. Y en la hexagonal, García anotaría su primer gol con la bicolor ante la selección de Jamaica. Esta eliminatoria fue de los más importantes, ya que ganaron a México en el famoso Astecaso, y en octubre de 2013, sellaron su clasificación al Mundial por tercera vez en la historia. Boniek, con el conjunto tejano, solo alcanzó las semifinales de conferencia, y para el 2014, sería convocado por segunda ocasión consecutiva con la bicolor. Para el Mundial de Brasil, en tierras amazonas, García jugó los tres partidos de la fase de grupos ante Francia, Ecuador y Suiza, todos ellos con derrota. Con el equipo anaranjado, en cada temporada, era un jugador pilar del medio campo. Y en 2017, con la llegada de los compatriotas Rommel Kioto y Alverellis, se convertían en referentes del ataque. En ese mismo año, solo alcanzaron las semifinales de la conferencia este. Y en 2018, a pesar de no alcanzar los playoffs, el Houston Dynamo disputó la US Open Cup, donde se coronaron campeones de dicho torneo derrotando por tres goles a cero al Philadelphia Union, siendo este su segundo título con el club. Con la bicolor de Honduras, bajo el mando de Jorge Luis Pinto, disputó las eliminatorias a Rusia 2018, además de jugar las ediciones de la Copa Oro 2015 y 2017 sin mucho éxito. En las eliminatorias, la absoluta no presentó mucha estabilidad, lo que le dio chances de jugar el repechaje ante los australianos, aunque sin luz de esperanza, luego de caer derrotados por 3 a 1 y de perder toda posibilidad de jugar un tercer mundial consecutivo. Con el conjunto del Dynamo, jugó por 3 años más, cerrando su ciclo luego de 10 temporadas, donde se convirtió en el tercer jugador con más partidos disputados con 266 juegos, junto con Corey Asche y estando en el selecto grupo del club con más temporadas disputadas junto con otros 4 jugadores. De esta forma, el presidente se convertía en una leyenda más del conjunto anaranjado, y Boniek, con 36 años, regresaba nuevamente a la Cueva de León, siendo un regreso de gran éxito. Con la bicolor de Honduras, era uno de los jugadores con mayor experiencia para una nueva generación y bajo la dirección de Fabián Coito. Jugó la CONCACAF Nations League ostentando el tercer lugar y lo convocó a la Copa Oro 2019 y 2021, donde al mismo tiempo, Boniek se convertía en el futbolista hondureño con más ediciones disputadas. Y posterior a eso, jugó las eliminatorias a Qatar 2022, donde lastimosamente fue una participación muy penosa, sin siquiera ganar un solo duelo, siendo esta su última aparición con la bicolor. Con el Olimpia, a su regreso, alternaba con titularidad y suplencia, donde su consistencia a favor lo mantenía en gran forma físicamente. Para ese 2022, lograba uno de los hechos más importantes en su historia al ganar la Liga CONCACAF ante la Lajuela de Costa Rica y de ganar el torneo Apertura ante el Motagua, lo que le permitió ganar el doblete de Copa Internacional y Liga. Y ya para el 2023, a pesar de una lesión a media temporada, dejaba sus últimos destellos, ganando un nuevo título de torneo clausura en un vibrante encuentro ante los Potros de Olancho. De esta forma, luego de casi 20 temporadas y con 38 años, el presidente se retiraba del fútbol por la puerta grande. En resumen, Bunier García ganó 15 títulos en su carrera, 11 ligas y un título de Copa Centroamericana con el Olimpia, una conferencia del Este y una US Open Cup con el Houston Dynamo, y una Copa de Naciones con la selección de Honduras, además de haber jugado 90 duelos y estando en dos Copas del Mundo. Y tú dime, ¿Qué opinas de este jugador? Déjalo en los comentarios. Y si te ha gustado este video, deja tu like. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Actives la barra de notificación y nos veremos en otro video.